Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Tengo 661 dragones en la colección, quiero más dragones Voy a recoger este oro de los hábitats de estos dragones en esta isla Y también la comida y experiencia de las granjas para volver a recultivar Estoy haciendo de 150.000 monedas 3 horas de recultivación Me marcho al almacén porque voy a mandar al dragón caballero de fuego Hacia la torre Nidal, en la que estará 17 horas nada más, bien Vuelvo al almacén, quiero acompañar a este dragón Con otro dragón caballero Natura Y este estará 24 horas Bueno, vamos a marchar hacia la torre de Faun Donde recibo comida, ha fallado la misión Para seguir reconstruyendo esa fase 2 En la que solo tengo una porción conseguida La misión escultura corazón, mando al dragón estrella invernal Everest, titán de viento y sentencia Hay buenas privaciones para conseguir otra pieza más de esta torre de Faun Vamos ya a la torre Nidal Para eclosionar el huevo del dragón caballero de fuego Que interesante armadura, que interesante espada Y le coloco en el hábitat arcoiris Es el dragón En el libro de dragones, el número 1199 Y vamos a conocer más de este dragón caballero de fuego Dos elementos, fuente, ingresos, puntos de maestro Y la descripción Los estados, vida, daño, potenciación y rango Los ataques, cabezazo, bolas de lava, óxido y golpe nuclear Y los tres aspectos De momento el cascol está grande De esta pedazo de armadura Y la espada la tiene que llevar al hombro Si quiere poder llevarla Vamos a alimentarle al dragón caballero de fuego Que va a cambiar de aspecto En el nivel 4 Hoy lo tenemos Hombre, ya la cabeza es más grande El casco parece más pequeño Pero la espada sigue siendo grandísima Nivel 7 Aspecto adulto Que pedazo de bicharraco Dragón caballero de fuego Es bonito Pero no se le ven los ojos O es que tiene un ojo de fuego Eso No lo sabemos No lo podrán explicar Los que lo han diseñado Pues le voy a llevar Hasta el nivel 15 Alimentándole tranquilamente Para conseguir Más puntos de maestro Ya tenemos al dragón caballero de fuego Y voy a entrenarle uno de estos Ataques Para mejorar El cabezazo Pero todavía tengo un dragón entrenando Ya le llevaré más adelante Vuelvo Sobre la torre nidal Para eclosionar el huevo Del dragón caballero natura Oh Este no lleva armadura Y la espada parece más liviana Es el dragón 1200 de la colección Del libro de dragones 663 De mi colección Bueno La animación Ha sido un poquito Ahí débil Conocemos más Sobre este dragón Los tres elementos La fuente Los ingresos Los puntos de maestro Y Esa descripción Vámonos A los estados Vida Daño Potenciación Y rango Ataques En vestida Viento De hojas Óxido Y tormenta Y estos tres aspectos De momento es curioso Va sin Armadura Y con una espada Un poquito peculiar A ver si Ahora el nivel 4 Al cambiar de aspecto Esa espada es más grande Si Y ya tiene escudo Interesante Ha cambiado el aspecto Ahora me gusta más Vamos a ver al nivel 7 Cuando cambia aspecto adulto Pues no ha cambiado mucho La verdad Me parece el mismo Venga Seguimos alimentándole Vamos a llevarle Hasta el nivel 10 Ganando así 52 puntos de maestro Vamos a apretar un poquito más Ahí la comida He acumulado Hasta 27 millones de comida Para estos casos Y para Alimentar en caso De ser necesario En las pruebas Así que O en las luchas PvP Venga le llevo Hasta el nivel 15 Para ganar 78 puntos De maestro Al dragón Caballero Natura Por lo tanto 663 dragones En mi colección Que poco a poco Va a ir aumentando Y eso lo iremos viendo En próximos capítulos Que no te los puedes perder Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City Hasta luego ¡Gracias!